Hola, soy Lorena Fica, estuve compitiendo el día de hoy en la jornada de este campeonato a beneficio de Alejandro Díaz, un gran hermano, amigo del mar y competí en la categoría Open Hombre, sigue en Open Mujeres quedé en segundo lugar en Open Hombre y primera en Open Mujeres creo que es bueno empezar con el ritmo competitivo de nuevo es súper bueno para las nuevas generaciones necesitan de este ritmo competitivo, así que felicitaciones por la iniciativa y más aún si queda a beneficio de nuestros manos normales Bueno cabros, ¿cómo están? Soy Nivela Ramos, acabo de ganar la categoría Open estoy muy contento, no competí hace tiempo, estoy feliz de que se hagan eventos como estos de nuevo porque ayuda a mantener a todos motivados los carros más chicos que están empezando, a nosotros yo antes seguía compitiendo con todo el circuito nacional y ahora no se puede ver el tema de la pandemia les quiero mandar la mejor vibra al Ale, todos estamos con él, así que... Hola, soy Gerald Álvarez, entrenador de Promesas Chile Infantil y Juvenil Estamos aquí en el campeonato en beneficio a Alejandro Díaz, un gran surfista y un gran amigo que sufrió un accidente, así que estamos todos en esta causa apoyando y bueno, también contento que retomaron las competencias aquí en Arica yo estoy a cargo de un grupo de niños que están en formación hacia el alto rendimiento entonces estos eventos me importan mucho y estamos acá participando con toda la convocatoria Hola, mi nombre es Esperanza Roja, soy una surfista yquiqueña, tengo 16 años y estoy muy feliz de haber podido participar en el campeonato a beneficio de Ale Díaz hoy es una instancia de reunirse, el ambiente está súper rico, así que la he pasado súper bien gracias a Dios llegué a las dos finales, así que a divertirse nomás estoy tomando como entrenamiento y parte de mi rutina para campeonatos futuros así que un saludo a todos y gracias por ser parte de esto Hola, mi nombre es Miguel Maturana, feliz de que se realice este tipo de iniciativas aprovechando igual de ayudar a Alejandro que en este momento necesita el apoyo de todos feliz igual que vamos a poder tener ya un circuito competitivo en Arica creo que son tres fechas, la próxima es la Isla de Lacrán y la tercera parece que aquí es la Playa Las Machas pero que bueno que se esté reactivando de parte de la comunidad y las instancias de competición que son tan necesarias para que se desarrolle el deporte Estamos acá en el campeonato, una con las mejores intenciones, buena vibra, participé no participo mucho en los campeonatos pero estuvo bueno y que es bueno que no solamente el Ale nos inspiró con lo que corre tan bien sino que también nos llevó a hacer esto por este campeonato o a los organizadores, recuperate Ale, estamos esperando buena onda y vengan todos, participen más, las otras fechas que vienen están entretenidos Bueno, la jornada surfing Playa Las Machas, Arica Beach, lo máximo acá en Chile que hemos tenido en situación de pandemia pero lo más importante es que el equipo de surfing de acá de Arica está apoyando a un compañero que tiene un problema y así es la familia del surf es grande, todos se apoyan, somos un gran equipo y todos representamos a un solo objetivo en este caso el apoyo a él, al compañero, todo este sacrificio y esta muestra de deporte es para apoyar a la familia y levantar la salud a nuestro surfing así que acá se ve la familia del surf totalmente aportando, poniéndose en concreto acá en Arica Las Machas, lo mejor del surf, un surf de ola impecable surfistas de primera categoría, estamos listos para pegarnos el salto afuera en Arica Las Machas, lo mejor del surf, un surf de la ciudad